Nuestro proyecto principal es capitalizar a esta descentralizada, esto quiere decir, bueno, hacernos de los recursos propios para poder en dado caso actualizar los equipos de video que tenemos en los estacionamientos e instalar en los corralones cámaras también de video con el fin de brindar un servicio mejor a la comunidad, un servicio que venga a dar más certeza de los bienes que ahí tienen, que estén cuidados. También tenemos la pretensión, por qué no, de modificar y de adecuar algunos de los equipos de estacionamiento, ya que los equipos que tenemos son muy obsoletos, ya son equipos viejos que tenemos que modificar, tendríamos en mente también la flotilla de vehículos, pero esto se va a venir dando en la medida de lo que nos logremos capitalizar. Entonces, es el principal objetivo. También, si en el centro histórico, con las adecuaciones que se están haciendo al centro histórico, existe la necesidad de crear un estacionamiento, tenemos un proyecto, un estacionamiento de tres pisos que se hizo en la primera administración del ingeniero Murguía. Ese estacionamiento puede costar entre 80 y 90 millones de pesos y en este momento no los tenemos, pero tenemos activos propios con los que podemos solicitar algún financiamiento bancario. Nuestras tarifas son fijas, se manejaron y se respetaron por instrucción del presidente municipal y por así considerarlo el comité de administración de la operadora, que no se incrementaran. Entonces, las mismas tarifas que el año pasado se vienen cobrando, se vienen cobrando en todos los estacionamientos y en los tres corralones que administramos. Entonces, pretendemos eficientizar el gasto y con eso poder llegar a los ingresos que tenemos estimados para el cierre de año.